Ayer, después de muchísimos años, 23 en total, volvió un argentino a correr en la Fórmula 1. La actuación de Colapinto ha sido destacada por su propio equipo, puesto 12 para él en Monza, en el Templo de la Velocidad. Los que más entienden de esta categoría coinciden en que ha sido una carrera prolija de Colapinto que no terminó de tener una buena clasificación, quizás en ese aspecto fue un poco más y terminó cediendo puestos que había conseguido. De todas maneras, la actuación de Colapinto es buena porque venía de... A ver, se hace del lugar, recordemos, dado que Sargent había roto un par de autos y era como que llegó al punto límite de Williams y en este caso Colapinto cumplió con lo que se esperaba que era completar la carrera, terminar la carrera y no es un dato menor. La victoria fue para Charles Leclerc, así que de fiesta, todo rojo en Monza, pero llamó la atención la gran presencia de argentinos que fueron a hacerle el aguante a algunos cantando la canción del Mundial, que tiene que ver con Colapinto. Nada que ver. No pega, pero bueno, le pusieron onda y hasta el propio Colapinto contó, ¿no? Que en algún momento el resto le decía, che, qué onda esto, tanto argentino presente, cantando, una cosa muy particular. Festeja Ferrari por el triunfo de Leclerc, pero para nosotros los argentinos el detalle es que un argentino vuelve a estar presente en la Fórmula 1 y obtiene un buen puesto en Mons. Claro, le cantaban esta canción. ¿Qué tenía que ver con Colapinto? No lo sé, pero no deja de ser un buen momento, sin lugar a dudas, e histórico, para el deporte argentino. Lo destacó Fernando Alonso. Bueno, varios hablaron al respecto del debut del argentino, que ha sido positivo, sin lugar a dudas, y ahora tendrá ocho carreras más por delante si todo va bien en esta temporada de la Fórmula 1. Tiene conceptos raros, ¿no? Porque he visto un montón de entrevistas en el fin de semana, le preguntaban si era italiano y él dice, no, soy argentino, solamente tengo el pasaporte italiano. Claro, soy argentino. Pero el pasaporte te lo dan si sos italiano. Y, viste, la doble nacionalidad. Está la posibilidad de una doble nacionalidad. A veces se hace también por una cuestión de trámites burocráticos. Exactamente. Pero, bueno, el tipo dice, yo soy argentino. Sí, es cierto, eso que marca Rodi. Y, bueno, ayer muchos se habrán levantado con intenciones de ver la Fórmula 1, pero ayer justo no era una carrera abierta, sino que había que tener el sistema pago para poder ver la carrera. Y, bueno, muchos se habrán reencontrado con esta categoría, ¿no? Porque la verdad que se ha transformado en una categoría muy tecnológica, muy fina. Hay que seguir muchos detalles para no perderte parte de la carrera.